Ayer te contábamos en la historia de Bauti, siete añitos, había ido a jugar en Atenas contra el deportivo Río Cuarto en la previa, un partido se desplomó un arco que estaba sostenido solo con un palo y esto le provocó lesiones en tres vértebras, afortunadamente Bauti se viene recuperando, pero lo que nos planteaba la mamá ayer es si hay realmente un control exhaustivo de estos predios, no solamente de la cancha donde se juega el fútbol, sino del predio. Claro, porque los chicos están en el predio, en el lugar. Bueno, vamos a tomar contacto con Daniel Fiore, dirigente de la Liga Regional de Fútbol. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, hola Mercedes, buenos días para los dos. Buen día. Bueno, un placer. Daniel, lo primero que quiero consultarte es si existe realmente un control de estos predios, ¿por qué ocurrió lo que sucedió allí en el Deportivo Río Cuarto? Mira, nosotros, bueno, no estábamos presentes, obviamente, el problema sucedió dentro del predio, pero fuera de las dos canchas que están habilitadas por la liga para poder jugar la jornada donde juegan los chicos en forma oficial el torneo de la liga. Claro. Esto sucedió más o menos a unos cien metros de donde están los estadios, las dos canchas, especialmente la cancha grande. Bueno, había un arco ahí que eso seguramente el club local lo utiliza para hacer los entrenamientos. Y bueno, estaba a un costado y bueno, ahí sucedió lo que sucedió, como todos ustedes están hablando. O sea, hay un mantenimiento en las canchas, vos decís, donde se juega, ¿eso está correcto? Sí, sí, totalmente. Tanto cancha chica como cancha grande, para hablarlo así en forma vulgar, están avaladas por el COSEEPRO, por la liga regional del Deportivo Río Cuarto, y no fue dentro de la cancha de juego, sino que fue por fuera, digamos, dentro del predio, pero no dentro de la cancha. Ahora, ¿no se debería controlar, Daniel, todo el predio? Porque, ¿cómo imaginar de que un niño no pueda estar en algún otro lugar donde exista un riesgo, no? Se supone que el control es en todo el predio, no solamente en la cancha. Sí, sí, por ahí estoy de acuerdo. El hecho es que creo que en esta parte creo que todos somos responsables, desde los dirigentes, desde la liga, los clubes, los cuerpos técnicos, jugadores y los padres. Yo les comento más o menos que por semana o por fin de semana de los sábados se juegan aproximadamente 360 y 170 partidos en toda la liga de Río Cuarto. Cuando hablamos de la liga de Río Cuarto, hablamos de todo lo que es Río Cuarto, ciudad, más toda la región. De este tipo de problemas, gracias a Dios, nunca había pasado. Y bueno, por eso por ahí un poco está bien, por ahí fue un error de parte del club local de estar en ese alto, y no es mucho menor, ¿no? Pero también por ahí responsabilizar a solamente una parte de algo que se podría haber evitado si no estaba, obviamente, pero también hacer responsables a quienes deben cuidar a los chicos. Obviamente, o imagina que en ese momento en la cancha tiene que haber habido alrededor de 200 chicos más otras 300 o 400 personas. Entonces, por ahí es muy difícil, pasó lamentablemente en este club y puede pasar en otros clubes. Entonces, por ahí, si todos nos responsabilizamos de los chicos, por ahí a lo mejor esto no podría haber sucedido. ¿Y eso a quién se refiere, Daniel? ¿A los entrenadores? ¿A la gente de Atenas? ¿A eso? Por eso le repetí a decir que me parece que todos somos responsables de esto, desde la liga, dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y los padres. Por ahí, yo soy también, estoy en parte de un club y bueno, somos partícipes activos de la enseñanza de los chicos y también es muy importante el acompañamiento de parte de los padres. Entonces, digo, por ahí, para que se den una idea, generalmente a los chicos se los cita una hora antes del comienzo del partido. Pero en esa hora, por ahí, los profes están dirigiendo otra categoría, donde después se hacen planillas, un montón, un montón de las partes burocráticas para que en el momento de jugar estén habilitados. Bueno, y en ese contexto, por ahí, la parte de los padres y del resto de la gente que alomera lo que es una jornada de fútbol, tienen que ser partícipes activos y no partícipes pasivos. No sé si se entiende. Sí, se entiende, Daniel. Lo que queda claro es que ese arco nunca debió estar en esas condiciones allí. Queremos agradecerte muchísimo este contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Un segundito. También estaría bueno que por ahí se pudiera divulgar porque la Liga está bueno que por esto, pero aprovecho la oportunidad para decir que la Liga también está haciendo un montón de cosas buenas. Hace 20 días atrás, jugaron un torneo provincial y que la semana que viene se jugó un torneo nacional de fútbol. También por ahí estaría bueno que se los pudiera difundir desde un canal tan importante como el de ustedes. Bueno, ahora vamos con las imágenes del fútbol, Daniel. Ahora vamos a poner las imágenes. Bueno, le vamos ahora justo con eso. Dale, un abrazo grandote. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Chau, hasta luego. Hasta luego.